Lectura a la profecía de Joel Ahora, oráculo del Señor, convertidos a mí de todo corazón, con ayunos, llantos y lamentos, rasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos, y convertidos al Señor vuestro Dios, un Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en amor, que se arrepiente del castigo. ¿Quién sabe si cambiará y se arrepentirá dejando tras de sí la bendición, ofrenda y libación para el Señor vuestro Dios? Tocad la trompeta de Sion, proclamad un ayuno santo, convocad a la asamblea, reunid a la gente, santificad a la comunidad, llamad a los ancianos, congregad a los muchachos y a los niños de pecho, salga el esposo de la alcoba y la esposa del tálamo, entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes, servidores del Señor y digan, ten compasión de tu pueblo Señor, no entregues tu heredad a lo probio ni a las burlas de los pueblos, porque van a decir las gentes, ¿dónde está su Dios? Entonces se encendió el celo de Dios por su tierra y perdonó a su pueblo. Palabra de Dios. Misericordia Señor, hemos pecado. Misericordia Dios mío por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. Misericordia Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Misericordia Señor, hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia Señor, hemos pecado. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo, os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no conocía el pecado, lo hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegáramos a hacer justicia de Dios en él. Y como cooperadores suyos, os exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios, pues dice. En el tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación te ayudé, pues mirad, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Palabra de Dios. Te lo bendiga, soy su amigo el Padre Cifranco. Para que juntos podamos crecer en la fe, meditar la palabra de Dios, y sobre todo, dar gloria a Dios por las bendiciones que rama sobre la humanidad. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por tanto, cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas, en las sinagogas y por las calles con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su paga. Tú en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su paga. Tú en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento, y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno sea visto no por los hombres, sino por tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo para que vamos a comprender estos regalos de amor en este tiempo que hemos iniciado de cuaresma, de preparar nuestros corazones para que juntos veamos la gloria de Dios en la humanidad. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, que nos invitas a preparar nuestro corazón, nuestra vida, y que sepamos anunciar esta verdad que nos hace libres, de poder reclamar tus promesas, porque nos enseñas el camino de la fe, de dar lo mejor de sí, y de invitar a otros a orar, para que así podamos dar testimonio de tus maravillas. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Serios hermanos, hermanas, con alegría iniciamos este tiempo cuaresmal, 40 días de preparación, para que juntos sepamos discernir, buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Tenemos grandes retos también, el de orar para que haya paz en el mundo, de vencer estas situaciones de pandemia, también pedir paz en el corazón, porque hoy hablamos de amor, pero es una palabra tan bonita, tan hermosa, pero que muchas veces no se cumple. Y entonces no será amor, sino egoísmo, envidias, o el de imponer a una persona, cosas que no están bien, y que coaccionan su vida. Nosotros estamos hablando de este regalo espiritual, y que a través de la palabra nos invitará a usted y a mí, y nos invita a que demos lo mejor de sí, que tengamos obras de caridad. Por eso, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de nuestro Padre Celestial, que está en los cielos. Por eso, cuando haga limosna, no lo vayas divulgando, presumiendo, sino al contrario. Qué bonito cuando esa obra de caridad se hace desde el corazón. Y por eso dice, que con nosotros hagamos limosna, que nuestra mano izquierda no sabe lo que hace tu derecha. Lo importante es dar y servir, ayudar a aquel que lo necesita. También nos invita a la oración. La oración es hablar con Dios. Es entregar nuestra humanidad para que veamos el regalo de Dios en nuestras vidas. De poder comprender sus designios, su voluntad, qué quiere de nosotros. Y que también nos da talentos maravillosos. Para que sepamos construir un mundo en Dios. Otro regalo bien interesante es la oración. La oración es lugar de encuentro, de entregar mi ser para que vea la gracia de Dios en mi vida. Y no solamente en mi historia, sino también en toda la humanidad. Porque orar es hablar con Dios. Por eso, ¿qué dice? No se muestra ante los demás. En el caso de las sinagogas, los judíos iban y meditaban en el Antiguo Testamento. Pero a algunos les gustaba presumir. Les gustaba estar en las esquinas. Pero, ¿cómo estaría su corazón? Algo bien interesante. Entonces, ¿qué nos dice? Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra a tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu padre que está allí. en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Otro regalo importante para nosotros es la oración. Alimento vital de todo cristiano. es entender es entender la voluntad de Dios. Descubrir qué quiere para con cada uno de nosotros. Porque Dios ama a la humanidad. por eso cuidado con esa actitud vamos a orar. ya comenzar a orar. los rezanderos. No, no, no. Porque orar es buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso es importante, claro, tenemos este hermoso regalo que es la iglesia cuando vamos al Santísimo a orar delante de Jesús sacramentado. Pero también es importante que en tu casa tengas un cuartico de oración, un lugar donde esté la palabra de Dios o lo que conocemos como altarsio, ¿no? La palabra de Dios, un crucifijo, una imagen de la Virgen Santísima, el sirio que es la luz de Cristo y orar juntos en familia también. Es importante, bueno, hay varias clases de oración. La oración personal que es nosotros hablar con Dios, la oración comunitaria dando gracias a Dios y la oración de intercesión que es pedir por todas esas peticiones. Otro regalo que se nos da en este tiempo de cuaresma es el ayuno. El ayuno significa cohibirnos de un alimento en un día específico y que ese día vamos a orar y orar no solamente por nosotros sino también por las peticiones del mundo. Por eso le nos dice la misma palabra de Dios orar unos por otros y el ayuno pues ayuda a refrenar esas pasiones, a tener ese dominio de sí mismo y es importante realizarlo y precisamente en ese miércoles de ceniza pues la iglesia nos invita a hacer un ayuno en este día como también como también el viernes son dos ayunos que la iglesia nos invita para que para que nos unamos como iglesia en un mismo corazón para orar juntos y vivir este momento de preparar nuestros corazones para que así preparemos nuestros corazones para ver la gloria de Dios en la humanidad por eso un signo que nos acompaña es la santa ceniza que nos colocarán en la frente nuestros ministros donde hay dos frases bien importantes una en polvo eres y en polvo te convertirás otra frase que es bien importante y que debe calar siempre en su corazón conviértete y cree en el evangelio mire estas frases bien importantes si porque somos de Dios porque estamos en esta vida como peregrinos y estamos de paso entonces claro en polvo somos y en polvo nos convertiremos así como también conviértete y cree en el evangelio conversión cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de actuar y el evangelio esa buena noticia Jesús el Señor que vino a salvarnos y por eso es importante este tiempo para orar juntos por la paz del mundo que veo de la guerra y como sufren las personas esta situación el de de ser conscientes de la vida debemos orar en este tiempo de cuaresma por la paz del mundo la guerra que trae destrucción hambruna dolor por eso tenemos que orar por nuestros países para que siempre haya diálogo y se quite toda forma de conflicto esta pandemia que ha sido creada por el mismo ser humano capaz de autodestruirse y por eso nosotros tenemos que vencer todo espíritu de muerte debemos orar por los gobernantes y las naciones debemos orar por las naciones y los gobernantes y que se quite toda ley de muerte mira lo que está aconteciendo ahora con el aborto se hablan de derechos pero ¿qué hacen los gobiernos? una sexualidad irresponsable dañando la inocencia de nuestros niños y jóvenes que ya a través de las propagandas incitan a qué a que tengan relaciones tristemente y se daña la pureza hablar de virginidad es signo de burla qué triste y por eso tenemos que orar para vencer toda ley de muerte como es el aborto la eutanasia nosotros encontramos la vida en Cristo y por eso tenemos que luchar por la vida y por eso nosotros en este tiempo que iniciamos hoy debemos luchar por la vida y vencer también esos planes del enemigo pues sabemos que el diablo viene a traer muerte destrucción a desviar el camino de la humanidad pero qué bonito es ver la santa iglesia católica unida en oración unida en septiembre para que tú y yo podamos descubrir ese sentido de vida podamos caminar siempre la voluntad de Dios y ver las bendiciones de Dios en nuestras vidas ahora nos unimos a través de la oración en un mismo corazón clamando al Señor de la vida para que transforme el corazón de la humanidad que sepamos esas responsabilidades cristianas que tenemos de ser bendición unos a otros en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Padre del Cielo te da muchas gracias porque estás siempre con nosotros has enviado a tu Hijo Jesús para preparar siempre nuestro corazón porque tu Padre del Cielo manifiestas tu humildad en tu Hijo que viene a salvarnos a mostrarnos esos misterios de amor y a la luz del Espíritu Santo saber administrar esos talentos que nos han dado de crecer en la fe hoy nos presentas este tiempo de cuaresma 40 días de preparar nuestro corazón que nos enseñas a orar y esa oración nos lleva a ese encuentro íntimo para que sepamos dirigir nuestras vidas descubrir tu santa voluntad el de orar unos por otros para vencer al diablo y a los demonios y cualquier forma de muerte ser conscientes de la vida pero que esa oración nos lleva a la acción a las obras de caridad que bonito es poder ayudar a nuestros hermanos como podemos ser generadores de vida de escuchar esas plegarias de caminar un mismo corazón y que también nos invitas al ayuno te invito a reflexionar y a revisar como puedes realizar un ayuno un acto de amor que nos lleva a ver la gloria de Dios preparemos nuestros corazones seamos conscientes de ese gran regalo que es la cuaresma que pueda llegar la conversión de buscar la presencia de Dios en nuestras vidas y descubrir ese llamado que nos hace en ese peregrinaje para ser servidores de su amor sabemos que como cristianos tenemos grandes retos pero nuestra vida está en Dios preparamos nuestro corazón porque en Dios hay esperanza hay vida bendición que nos invita a ser cada día mejores personas y veamos las bendiciones de su amor en la humanidad ahora nos preparamos para esta hermosa bendición el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo deseándoselo a ustedes y les acompaño siempre amén cuaresma 40 días de preparar nuestros corazones de vivir nuestra fe de dar lo mejor de sí de vencer toda forma de muerte y juntos veamos las bendiciones de Dios que se derraman sobre la humanidad conviértete y cree en el Evangelio fortaleza por la semana que se derraman de Dios que se derraman que se derraman de Dios que se derraman que se derraman con la humanidad y juntos